En el municipio de Tumaco, Nariño, más de 20.000 personas de instituciones educativas, entidades públicas y miembros de la Fuerza Pública participaron en el tercer simulacro de alerta de tsunamis. Esta actividad se desarrolló en este municipio debido a la alta vulnerabilidad de esta zona ante desastres naturales. El simulacro fue organizado por el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y la Comisión Colombiana de Oceanos. El parrillero hombre en las motos era totalmente suspendido en Popayán. Esta es una de las decisiones adoptadas por la Administración payanesa como uno de los mecanismos para garantizar seguridad. Las estadísticas sobre criminalidad en la capital caucana sostienen que los delitos en los que se ven involucrados parrilleros no han reducido. Los homicidios ocurridos este año en Popayán en su gran mayoría se hicieron desde este medio de transporte.